Con un positivo balance se realizó en nuestro municipio el segundo desfile Zócalos y Flores, Silletas y Colores, evento con el cual nuestro municipio rindió homenaje y se suma a las diferentes festividades que se tienen en la ciudad de Medellín en el marco de la Feria de las Flores. Como ustedes bien lo recordarán, el año pasado para el mes de julio hicimos la primera versión, o realizamos la primera versión de Zócalos y Flores, Silletas y Colores, un homenaje a la Feria de las Flores de Medellín. Este año no nos íbamos a quedar atrás y planeamos la segunda versión de Zócalos y Flores, Silletas y Colores, con una gran dificultad que se nos presentó a raíz del incidente o el accidente más bien que se presentó en el embalse con el hundimiento de la embarcación El Almirante. Sin embargo, gracias a ustedes guatapenses y a toda la gente que creyó en el proyecto y que sigue creyendo en Guatapé, en el desarrollo turístico sostenible y seguro sacamos adelante esta segunda versión. Desde el pasado sábado 29 de julio, iniciamos con la Armada de las Silletas en el parque. El domingo 30 realizamos el segundo desfile de Zócalos y Flores, Silletas y Colores. Tuvimos la participación o la vinculación de la comparsa del mito de las brujas del municipio de Gómez Plata, también de la banda musicomarcial o la banda musical de Envigado y muy especial, si algunos se dieron cuenta, salieron tres de nuestros mitos, el pato de oro, el animero y el hacha del diablo. Entonces es la primera vez que también tenemos participación ya en escena de nuestra comunidad con actos culturales o con representación cultural. Y la verdad fue muy bonita la participación, contamos con 15 silletas, nuevamente la familia Londoño y la familia Flores hicieron parte de este gran desfile y dieron apertura a toda una semana de programación cultural y deportiva. Cabe resaltar que pese a las diferentes adversidades que pusieron en la cuerda floja la realización de este evento para este año, se logró sacar adelante gracias a la vinculación de la comunidad y de diferentes entidades y empresas público-privadas que siempre han apoyado el municipio en los momentos difíciles. Faltaban apenas tres semanas para dar inicio a la segunda versión de Zócalos y Flores, Silletas y Colores y los esfuerzos que se habían iniciado desde marzo y abril de este año habían sido casi anulados por el suceso que tuvimos en el embalse. Muchos empresarios dudaron que sacáramos adelante este proyecto y desistieron de participar en el mismo. En ese momento teníamos la decisión de o cancelar el evento o sacarlo adelante con el apoyo que ya sabíamos que tendríamos de la comunidad y de algunos empresarios que siempre están ahí para apoyarnos. Y efectivamente así sucedió. No logramos sacar la cantidad de silletas que tuvimos el año anterior pero salimos adelante con 15 silletas y desafortunadamente este año la cantidad de flores en el mercado fueron muy pocas o fue muy poco el mercado de flores y eso no nos permitió traer las flores para que las comunidades o para que nuestra comunidad pudiera o comprar la flor para hacer las silletas o recibir el obsequio que dimos el año pasado para que algunas de ellas la realizaran. Por eso este año no convocamos a las silletas comunitarias porque no teníamos cómo responderles. Entonces era preferible para esta ocasión sacar solamente las silletas comerciales que son las que nos dieron el sustento económico para pagar las agrupaciones y cada uno de los elementos logísticos que contrae realizar estas fiestas. Es una deuda con la que quedamos con la comunidad de volver a trabajar este componente el año entrante de trabajarlo con más tiempo, que hagamos una fiesta en torno a la realización de silletas comunitarias y vamos a trabajar muy fuerte para que el año entrante sea uno de los elementos o uno de los puntos que definitivamente no se pierda en el desfile de silletas de zócalos y flores, silletas y colores. De manera muy especial se invita a toda la comunidad a continuar participando de las diferentes actividades que se tienen programadas durante este fin de semana en la segunda versión de zócalos y flores, silletas y colores. El día viernes vamos a realizar el ciclopaseo por la Vuelta al Anillo y terminamos en el parque para dar una exhibición de stunt bike que es como acrobaces en bicicleta. El día sábado vamos a apoyar a nuestros grupos de personas con capacidades especiales vamos a tener dos agrupaciones de este tipo de música, o digamos de música tropical que interpretan este tipo de personas y vamos a apoyarlos porque se van a recolectar fondos para ellos el día sábado. El día domingo ya tendremos algunas orquestas de grupos musicales tropicales en el parque para que disfrutemos, para que salgamos todos al parque y recordarles que todos estos días hemos tenido la colaboración de la dirección o la coordinación de deportes con la fonda y que los recursos que se están recogiendo es para aportar y el mejoramiento de algunos de los escenarios deportivos de nuestro municipio. Es así como esta segunda versión se sacó adelante, repito, y agradecimiento sincero a toda la comunidad guatapense que una vez más cree en este proyecto a pesar de las vicisitudes que se presentaron. Gracias nuevamente y ya empezamos a pensar en la tercera versión de zócalos y flores, silletas y colores. Gracias. 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 Gracias.